Tiene una cara bonita y ni pa' que les cuento de su corazón Que se fuera es culpa mía aunque le dije que era culpa de los dos De mi fondo de pantalla nuestra foto juntos yo no la he borrado Ella ya tiene un futuro y yo sigo atorado viviendo el pasado Y sigo yendo a los lugares donde con ella bailaba Sigo escuchando la música que con ella escuchaba Hago todo pero no sirve de nada Porque antes tomaba con ella y ahora tomo es pa' olvidarla Te extraño mucho y parece que tú ya te olvidaste de lo que fui para ti Y eso no se vale, no se vale Te extraño mucho y tú subiendo votos y escribiendo frases de que estás feliz Y eso no se vale, no se vale Ay no tengo sonrisa se me fue el motivo Y me veo raro si no estoy contigo Tú te ves mejor aunque no estés conmigo Te ves más bonita y no se vale, no se vale, no se vale No se vale, no se vale No se vale que tú pierdas la memoria solamente porque ahorita te conviene No se vale que ahora todo el mundo me odia por las cosas que le dices a la gente Y yo en cambio les digo que tú eres lo mejor Y que no terminamos, que es solo un rumor Y que tú sigues aquí conmigo Pero es mentira lo que digo porque te extraño mucho y parece que tú ya te olvidaste de lo que fui para ti Y eso no se vale, no se vale Te extraño mucho y tú subiendo votos y escribiendo frases de que estás feliz Y eso no se vale, no se vale No tengo sonrisa se me fue el motivo Y me veo raro si no estoy contigo Tú te ves mejor aunque no estés conmigo Te ves más bonita y no se vale, no se vale, no se vale Tú estás más bonita y no se vale, no se vale, no se vale Te ves más bonita y no se vale